La emisora Radio Buenaventura celebra su cumpleaños, el número 57. Esta que es considerada la emisora de todos porque ha sido sin lugar a dudas una escuela para un gran número de periodistas, está muy alegre y con expectativa de seguir compitiendo con cambios tecnológicos. Cumplir 57 años no ha sido una tarea fácil para Radio Buenaventura, pues la emisora ha afrontado dificultades, pero ha logrado sostenerse cumpliendo sus metas. Esta emisora insignia de la ciudad ha sido escuchada por toda la comunidad de Buenaventura, quienes la han ubicado en un importante lugar. Hoy en sus 57 años Radio Buenaventura, Fundación Docete, se encuentra muy feliz con esas celebraciones, ya que en este ejercicio que está a través de la diócesis realizándose en esta entidad, estamos generando y proyectamos nuevos tiempos, una nueva radio, una nueva generación, una nueva manera de escuchar la radio. Muchos locutores, periodistas, administradores y demás personalidades han incursionado en esta casa radial y hoy con orgullo dan gracias a Dios por haber pertenecido a la emisora más antigua de la ciudad. Radio Buenaventura como mi escuela y no simplemente yo, sino que la gran mayoría de periodistas de la ciudad que han pasado por los micrófonos y por la sede de esta prestigiosa emisora. Me siento orgullosa hoy cuando se cumple un aniversario más. Yo llevo algo de cuatro años vinculada a Radio Buenaventura, pero me siento muy orgullosa de pertenecer a esta casa periodística. He conocido y he conocido de muchos profesionales que han pasado por esta casa radial, como el caso de Mauricio Castaño, el mismo Luis Antonio Klinger, Ernestina Viera, Inocencio Dávila, recientemente Julio César Bonilla y personas que le aportaron mucho a Buenaventura. Bueno, es una oportunidad para agradecerle a Buenaventura por esa fidelidad que ha tenido con esta casa radial, que a pesar de algunas situaciones técnicas ya superadas o en proceso de superación, pues sigue manteniendo esa enorme sintonía que queremos una vez más reiterar nuestro agradecimiento a todos ellos. Empecé a trabajar con mucho gusto y alegría en Radio Buenaventura, que en esa vez estaba cumpliendo, eran 40, 42 años, y pues hemos hecho creo que un buen trabajo hasta ahora, ha habido muchos cambios de esa época acá. Desde ya esta emisora ha anunciado cambios en su parte técnica, como la digitalización de los equipos, las consolas, computadores y demás elementos para hacerla más competitiva. Ha sido bastante positivo, ha sido una acogida maravillosa y me siento en tan poco tiempo que estoy aquí. En Radio Buenaventura me siento muy bien con tanto los periodistas como la parte administrativa del emisor. Hoy Radio Buenaventura, considerada la escuela de muchos periodistas, cumple 57 años de fundada. ¡Feliz cumpleaños! Así es, feliz cumpleaños y a trabajar fuerte para conservarla siempre en primer lugar de sintonía en la ciudad.